No me rompan, no me rompan, sola. El concurso de mis coleles. Ay, sí, tal cual, que te lo gané. Sí, en aquel momento, sí. Es un producto que te saca años. ¿Cuántos? Ocho, diez, depende. ¿Qué es lo que te ha rellenado? El cerebro. ¿Sabés quién se va a poner bikini este verano? Cualquiera de nosotras no podemos poner bikini este verano, genia hegemónica.